Vamos a conversar ahora con Federico Pellegrino, que es politólogo, porque vi algunos análisis muy interesantes de él, de por qué pasó lo que pasó en las PASO, y vi también algunos análisis de él, diciendo qué puede pasar en la primera vuelta. Pero vamos a dejar que él nos explique. Federico Pellegrino, politólogo. Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿esto cómo va? ¿Todo en orden? Bien, acá estamos. Más o menos, ¿no? Pero estamos. No, en orden seguro que no. ¿Eh? ¿Cómo? En orden seguro que no. Claro, exacto. Federico, ¿por qué pasó lo que pasó en las PASO? Bueno, mirá, lo primero que voy a decir es que sé algo que no pasó en las PASO, básicamente, que es que la sociedad argentina no piensa automáticamente como mi medio, como Patricia, ¿no? Es que el 30% del electorado está de acuerdo con la venta de órganos, con que se comercialicen bebés, con que se comercialicen la libreportación de armas, con destruir la duración y la salud pública. Eso es, principalmente, me parece que es algo que no ha pasado en la Argentina y que entender eso es también una virtud por el hecho de que uno podría radicalizar su discurso para la derecha intentando conseguir votos y no lo va a conseguir ahí. ¿No? Yo no, 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 el periodismo junto por el cambio, si se va más a la derecha no es que va a conseguir más votos, porque mi ley no se explica por sus ideas. Me parece que se explica más por las emociones que expresa ante el electorado, que es bronca, es enojo, es angustia, es el resultado de los gobiernos que no han logrado satisfacer las expectativas de su electorado, de su propio electorado. Ni siquiera el otro electorado, eso es lo importante, ¿no? Porque juntos por el cambio y el frente de todos sacan menos votos que en la anterior elección. Entonces, es importante entender esto, es importante que la sociedad, en vez de decir, bueno, no me gusta este gobierno, voy a votar a la oposición, ya conoce a la oposición, ya conoce lo que le hizo la oposición al país, entonces vota a otra cosa. Pero, claro, pero lo que digo es ¿por qué no toma conciencia o no conoce en profundidad o no se le tiene a pensar qué es esa otra cosa? Mirá, yo desde un lado empático puedo llegar a decirte la cosa, que es que, por ahí no estás leyendo todas las propuestas de mi ley, como probablemente la persona que me esté escuchando, que no vaya a votar mi ley, tampoco conozca todas las propuestas de los otros espacios, porque los otros espacios no las tienen. Entonces, me parece que la gran pregunta es ¿qué pasó con la dirigencia política? ¿Qué pasó con los partidos tradicionales? Que están haciendo tan mal las cosas, que un tipo como mi ley, sin estructura partidaria, que sus mismas ideas son contradictorias, que es un tipo que habla con sus perros muertos, llegan a estar... O sea, me parece que es un síntoma de la decadencia o de la no respuesta de la dirigencia política, de estar de acuerdo a sus tiempos, ir a escuchar a la sociedad y sobre todo resolverle la vida de la gente, ¿no? Porque es eso en última instancia. Por ejemplo, mi ley habla de la casta y elogia a Menem. Si hubo un rey de la casta fue Menem. Sí, a ver, lo de la casta es algo para analizar particularmente, ¿no? Porque la verdad que la casta es un concepto de izquierda, digo, surge con Podemos, con Pablo Iglesias en España. Claro. Para referirse a la casta política y me parece que también nosotros tenemos que incorporar la otra dimensión en la que hace referencia el creador de su concepto, que es la casta judicial, la casta empresarial, la casta mediática, que también hay una casta ahí. O sea, en la política es muy probable que hay muchas personas siendo castas, si lo queremos decir así, entendiéndolo como que está desconectado de la realidad y como que ha perdido su vocación de transformación en la sociedad y quiere estar en el carguito, estar tranquilo, como en diferentes espacios de la vida. Pero la casta, en serio, de este país no es el problema de la política. Es vinculado a lo empresarial, a lo judicial, a lo mediático, que son pro-status quo, que quieren que las cosas siguen igual, que no les importa que haya un 40% de la pobreza, que Argentina no crezca, porque mientras esté la suya... Macri se revelaba un diálogo con un sector empresarial que decía, bueno, vamos a hacer los cambios, vamos a hacer los cambios, y de repente terminaba la reunión, sí, Mauricio, vamos a cambiar. La mía está, ¿no? Mi guita está. Y bueno, entonces así es difícil construir una cosa cuando ustedes castan todos lados. Y yo también soy anticasta, y eso tampoco hay que... Pero hay que ir en contra de la casta, porque la desigualdad está mal. Ahora, lo que plantea mi ley nos va a traer mayor desigualdad, mayor casta empresarial, mayor casta judicial, y nos va a traer, sobre todo las cosas, una sociedad muchísimo más desigual. Claro. Ahora, ¿qué crees que va a pasar tamizada las PASO? Es decir, una vez que ya nos alejamos de las PASO, se tamiza todo esto, se tamizan los candidatos, se ven algunas contradicciones en los discursos, o sea, que ya no va a dinamitar el Banco Central, sino que además lo va a, quizás, lo desarme de a poquito, que ya no va a quitar todos los planes sociales, sino que los va a dejar, o sea, cuando empiezan las contradicciones, después de las PASO, porque ahí quiere buscar el voto de verdad ahora, no el de las PASO, que es un voto medio ensayo, ya está el voto ensayo, ahora hay que ir a buscar el de verdad. ¿Qué crees que va a pasar vos en esta primera vuelta? Mirá, yo, a veces me cuesta analizar el pasado, el futuro no lo previo aún, pero más o menos, te puedo contar algunas dificultades que encuentro en los candidatos, sobre todo en el espacio de Juntos por el Cambio, me parece que Patricia, yo no querría estar en los zapatos del jefe de campaña de Patricia, o de Juntos por el Cambio, porque era el partido que casi, casi iba a ser el próximo gobierno el 11 de diciembre, y hoy pueden entrar a Balotage por la propia dinámica de la competencia electoral. ¿Por qué? Porque Patricia tiene un problema, si ella se mueve y se radicaliza más su discurso, como lo hizo para ganar la interna de Juntos por el Cambio, porque para ganar la interna vos tenés que radicalizar, porque ahí sí le hablas a los propios. Ahora, ella se radicalizó tanto, que se radicaliza un poquito más, incluso radicalizada como está hoy, no sabe si consigue ese 11% de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, Juntos por el Cambio no tendría el porcentaje que sacó, no tendría menos. Entonces, si ella va para la derecha, se le fuga para el centro, ¿no? Porque el votante de Larreta es un votante que muy probablemente puede votar a Maza tranquilamente, o sea, tranquilamente en el sentido de que con cara de asco probablemente, pero puede votar a Maza tranquilamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más moderado, más racional, y además no está comprometido ideológico, o sea, no está comprometido ideológico y sentimentalmente tampoco, ¿no? No es un votante de, no sé, Cristina de 2011, 2008, que estaba full con... No es de Lacan, por lo tanto. Es un votante que dice, bueno, yo puedo ir viendo dónde me acomodo. Y por otro lado, tenés que, votantes de Patricia se le pueden ir a Milley. O sea, hoy mismo se le pueden ir a Milley. ¿Por qué? Porque Milley no aparecía como la opción ganadora. No aparecía, era como, ah, bueno. Y Patricia aparecía, bueno, yo soy Milley, pero con orden, yo sé qué es lo que voy a hacer porque tengo un equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que el panorama está bastante abierto. Tampoco Massa, tampoco Massa puede dejar que se caiga tanto Bullrich porque corre el riesgo de que, como decís vos, mucho de Bullrich se vaya a Milley. Sí, sí, sí. Si Sergio lo está escuchando, igual le diría, le recomendaría que lo primero que tiene que concentrar, no sé, Patricia, es en la economía. Porque si vos chocás la economía, si la economía, si hoy no haces una compensación de la devaluación que metiste por el tema de la inflación y hay pérdida del poder adquisitivo vía ingresos, no hay economía que aguante y no hay campaña electoral que puedas hacer por una economía tan mala. Entonces, y Massa tiene mucho para crecer porque Massa no estuvo haciendo una gran campaña, ¿no? A Massa lo escuchamos poco. Y además los gobernadores, la mayoría de los gobernadores peronistas se cuidaron su quintita, desdoblaron. Totalmente, estaban en un cumpleaños y no cuidaron ninguna boleta tampoco, o no, o no, es muy notoria la diferencia que hay en las elecciones provinciales. O sea, Massa está donde está, está competente todavía, por Kicillof. Porque si Kicillof desdoblaba, Massa desaparecía. Totalmente, sí, sí, sí. Y Massa tiene mucho para crecer. Yo creo que Massa tiene capacidad de crecer porque, por un lado, cuando hizo campaña pudiera hablarle, y además hay mucho votante de frente de todos que no fue a votar en estas elecciones. Hay mucho votante. Hay 11 millones de personas que no fueron a votar. Que tuvieron la esperanza con Alberto, que están seguros que no tienen más juntos por el cambio, y que tampoco votaron a Milley. Entonces ahí tenés un voto disputado. Y ahí sí, cuando más están a hablar, incluso con el fenómeno del temor, porque gane a Milley, yo creo que hay mucha gente con miedo y preocupada porque gane a Milley, bueno, puede llevar a un voto útil, ¿no? Y Massa hacer una campaña moderada y plantearse como el único que puede frenar a Javier Milley. Exacto. Bueno, Federico Pellegrino, politólogo, muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias. No, a vos. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.